y ahora qué tal espero que se encuentren muy bien de lo mejor el día de hoy les traigo un excelente tutorial con una magnífica herramienta para windows 10 windows 11 también y también de hecho para mat o es hay que destacar que esta herramienta se centra en poder recuperar todos los datos perdidos de tu sistema prácticamente en cualquier formato y también en cualquier unidad extraíble llámese usb tarjeta sd también por ejemplo cámaras más de mil tipos de archivos así es que de qué herramienta estoy hablando para esta ocasión justamente estoy hablando de any recover para windows solución completa para recuperar archivos perdidos pero voy a estar dejando abajo ahí en la descripción como he dicho multiplataforma así es que vamos a ir directamente para que observemos cómo es que funciona todo esto al poder recuperar toda clase de documentos imágenes vídeos correos archivos de otro tipo así es que pues mira vamos ya directamente porque lo tengo ya instalado lo que es iphone en mi recover así es que enlaces abajo en la visión comentario fijado de primera instancia quiero destacar que tengo una usb en la cual está observando que prácticamente está no tiene absolutamente nada una usb de 4 gigas así es que no tiene prácticamente nada así es que qué es lo que voy a estar realizando prácticamente escanear esta unidad extraíble de hecho también lo puedo hacer con el disco local se puedo especificar una ruta como por ejemplo la papelea del reciclaje el escritorio y cualquier escenario de que no tenga ninguna clase archivos seleccionar una carpeta en específico y de hecho hay opciones avanzadas como por ejemplo que no se puede encontrar una ubicación o una partición la recuperación de una computadora bloqueada importar el resultado del escaneo y esto que es algo que le han agregado recientemente así que le vamos a dar aquí en la memoria usb va a estar realizado el escaneo profundo así es que vamos a esperar a que termine lo que es el análisis así es que voy a acelerar este proceso vale pues finalmente ya ha terminado el escaneo aquí no los devuelve prácticamente mil 168 archivos que podemos observar que hay dos tipos de localizaciones ahí tipo de resultados tipo de archivo ruta de archivo podemos observar que si le damos a clic acá en fotos visualizamos los diversos formatos llámese por ejemplo png y 2 sorprendente que tiene este programa de iphone en el recover es que le podemos dar un doble clic y podemos observar la previsualización de las imágenes ahí tenía algunas que estaban extraviadas así es que podríamos observar que prácticamente lo tenemos ahí y bueno obviamente podemos ser por ejemplo la jpg vamos a darle clic ahí estamos observando lo que es un meme también y observamos que en efecto ahí lo tenemos así que yo puedo seleccionar jpg png vamos a ver en cuestión de vídeos aquí también tengo algunos documentos por ejemplo tengo aquí un archivo de master tutos puedo darle directamente clica acá previsualización del archivo de windows 11 contra windows ese un formato ahí le puedo dar clic acá también y otra clase de archivos en formato si de igual manera archivos mail y otros archivos de otro formato totalmente extraños así es que de primera mano puedo darle y seleccionar esos que son los que me interesa le puedo dar aquí clic en recuperar le voy a dar clic aquí en escritorio le voy a dar aquí en recuperar y ya de esta manera no lo dice felicidades la recuperación de archivos se ha realizado de manera exitosa y puede observar todos los archivos que ha recuperado si te puede dar a clic acá en fotos en png puede observar que todas me las ha recuperado de manera totalmente eficiente así es que ahí lo tengo jpg pues mira también acá me las ha recuperado las que tenía esta memoria de 4 gigas y bueno obviamente también en la parte de documentos el documento que era de windows 11 contra windows ese así es que ahí lo tenemos como dicho un programa que habría que destacar que es completamente funcional y bueno quiero destacar que sin duda es sensacional porque también esto va elemental cuando tu memoria usb pues prácticamente tiene algún problema tiene no puedes acceder a la información y prácticamente la forma te hace pero necesitas acceder ya de momento a todos tus datos te lo puedes realizar un escaneo profundo y como he dicho también no se centra únicamente esto porque también puedes realizar escaneos de papelera de reciclaje puedes realizar escaneos de disco local c con un solo clic así es que vale muchísimo la pena que lo puedas probar te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción y también en el comentario fijado pero quiero destacar que si quieres aprender aún más tutoriales en torno a ima iphone pues te voy a estar dejando su canal de youtube donde te muestran cómo poder recuperar documentos de word encontrar tu iphone después de apagarse aquí por ejemplo bloquear un ad usando face id y demasiados tutoriales de ima iphone en español así es que el canal oficial te lo voy a estar dejando ahí abajo en descripción y obviamente consulta todo lo que te dejo siempre ahí porque te dejo información muy valiosa hasta aquí voy a estar despidiendo nos veremos hasta la próxima más estatutos fuera pisao y y y y y y y